Bienvenidos a un nuevo episodio de No Me Importa Podcast, yo soy Ronaldo Nazar Muchas gracias por estar aquí después de estas casi dos semanas de abandono Bueno, volvemos a la programación habitual de lo que va a ser este podcast Tengo que excusarme porque no había grabado Porque he tenido muchas cosas, vamos a ir hablando de eso durante el episodio Básicamente esto va a ser, espero que no se convierta en un episodio de quejas porque no es lo que quiero Y de una vez les pido disculpas por si se mete algún ruido es porque estoy lavando Así que he estado verdaderamente ocupado Y uno de los puntos que quiero tocar es precisamente de eso La pregunta es, ¿qué onda cuando uno entra en un niño? O sea, ¿qué pasa cuando uno entra en un hueco como en el calor a la hora? Que uno entra en un hueco como de mala suerte, por decirlo de alguna manera No sé si sea mala suerte el término que estoy buscando Yo creo que es más como que es una cadena de hechos ¿Cómo se dice? De hechos que te perjudican o desafortunados De hecho desafortunados era lo que estaba queriendo decir ¿Cómo sale uno de eso? Digan por favor en los comentarios cómo salen ustedes de esos huecos En los que a veces uno entra, ¿qué coño? Y uno dice, marico, ¿pero qué más voy a hacer? ¿Qué más quieres tú de mí? O sea, mirad, yo soy un carajo que trabaja prácticamente todo el día Sábado, domingo yo no le tengo miedo al trabajo Y aún así yo digo, mierda, ¿pero hasta cuándo me persigue la mala leche a mí? No sé si me explico más o menos Yo estoy seguro que todos ustedes han pasado O al menos algunos de ustedes han pasado por este peo de las malas rachas No, yo creo que más o menos esto va a ser como el nombre del episodio No sé si les gusta A mí me gustan las malas rachas De hecho yo soy un carajo bastante como medio Sí, como bastante pesimista Creo que es parte de mi característica Pero también pasaron cosas buenas Que me presenté dos veces en estas dos semanas también Por ahí iba O por ahí va el tema del medio abandono del canal Y del podcast Porque Coño Este Me tocó escribir de nuevo chistes Después de cuatro o cinco meses Que creo que no me han presentado desde octubre No me lo dicen, bueno, como seis meses Y en cuestión de ocho días me presenté dos veces Tengo que decir que la primera vez no fue muy bien Muy bien a tal punto de que la gente que organiza Bueno, esta gente de Benicomedia Un saludo para ellos A C. David y Esteban Tres comediantes bastante buenos Yo creo que es la representación A ver Es una parte, por decirlo así Es una parte de la representación más digna De comediantes venezolanos en Santiago La otra parte es Luis Vaneskin Gabriel Que me gusta mucho El colmenaje Que me mando un abrazo Y Bueno, por ahí Se me escapan algunos nombres Pero no Tampoco vamos a caer en eso Porque si Yo empiezo a decir nombres Y se me Se me van dos, tres nombres Ay, coño Me escriben por ahí Ay, que marico No me saludaste Que qué pasó Que yo pensé que yo te gustaba Como que mediante Coño, marico Es que son muchos Pero volviendo al tema Discúlpeme que me disocie Coño Uno a veces entra en estas rachas malditas Que uno Coño ¿Hasta cuándo, marico? O sea Y Yo entré Tengo como dos semanas En una racha del carro Les explico Yo tengo un carro Medianamente viejo En un auto del 2011 Que para algunos es viejo Para mí Estaba bien Y para otras gentes Que no tienen carros Como bueno No tienen carro Por lo menos Y Coño Mira Yo le hice Bueno No voy a entrar en tecnicismo aquí Porque en realidad El punto Que quiero llegar Es que Qué pasa con los mecánicos Yo siento que a veces Los mecánicos Son como Como este carajo Que es un palo de agua ¿Sabes? Como Los mecánicos Son como este carajo Que si no Yo Dicen Bueno Yo voy a tirar una flecha Si la pego Le pingo Y cogen ¿No? Y Y Los mecánicos Son como eso Tiran un diagnóstico Más o menos A lo que ellos ya saben Mira Esa vaina puede ser No sé O lo que me pasó La bomba de aceite No me ha cambiado La bomba de aceite Bueno yo compro La bomba de aceite Cambiamos la bomba de aceite No es la bomba de aceite Por trabajo Ah pero mira La bomba de aceite Estaba jodida Menos mal La cambiamos Ah bueno Si menos mal Y el carro sigue jodiendo Entonces Hago un llamado ¿A quién hay Que chupársela Para uno estar tranquilo? O sea de verdad Así mismo te lo digo Que ladilla Esa paridera Mira que el carro Se volvió a dañar Que no puedo Trabajar como es Que coño Marico Nas huevona ¿Hasta cuándo Esta saladera? Dime tú ¿Hasta cuándo Esta saladera? Me gustaría Que ustedes Fueran En los comentarios Compartiendo Su Su experiencia Así de Malas rachas ¿Si? Cuando ustedes Coño Verga Tuvieron un pedo Económico Los votaron De la universidad Los votó La novia O lo del novio Se les muere Un abuelo Y X O sea es como que Un ¿Cuándo Pasaron por eso? Echenme ese cuento Que yo soy bien chismoso Me gustan mucho Esas vainas Y Que loco ¿No? Que Yo Yo he pasado Por eso varias veces Gracias a Dios No he tenido Como que Vainas tan trágicas Como Como la muerte De alguien Pero En cuanto Yo siento que En cuanto a temas Económicos Es como Como que Coño Uno nunca Está tranquilo Y entonces Me pongo Como a Yo soy mucho De ver videos Y Vainas de Estadísticas De como Estaba Como para Como para Sentirme bien O sentirme mal En relación A otra gente Que viene a mi edad Y digo Coño Vea que no soy El único Que anda pelando Bola Entonces veo Unos videos Y que 76% De las personas De 30 años En adelante Están pelando Bola Y digo Menos mal Que no soy yo Solamente Y después digo Coño Vea Ese otro 24% Si le está echando Bola a la vida Entonces O Lo uno es privilegiado Que se yo Entro en esos huecos A veces En esos huecos Entro todo el mundo Pero Coño Me gustaría saber Como hacen ustedes Para salir de eso Yo opté Por medio De dejar de pararle Bolas a eso Y eso Es que a mi me cuesta Yo soy un carajo Que siente Que se va a quedar Limpio Mañana Yo tengo un trabajo Estable Un codón de tiempo Y yo siempre Desde que estoy Aquí en Chile Incluso Vane siempre dice Que yo soy un exagerado En cuanto a temas Económicos Pero yo siento Que me estoy quedando En quiebra siempre Yo puedo tener ahorros O puedo tener Sabes Que uno siempre Tiene que tener Algo que vender Como para resolver Y yo siempre Tengo eso Pero yo siento Que yo dejo De trabajar Mañana Y en dos días Estoy pelando Bolas Que soy un mendigo Entonces Yo siento Que esas vainas Es como que Y eso que No sé Yo soy un carajo Que trabaja Que trabaja bastante Bueno ya lo dije Pero Que Vane siempre Me dice eso Que yo estoy Como loco En ese aspecto O sea Tengo como Un feo psicológico En ese aspecto Que siento Que siento Que me estoy quedando O sea De que me voy Ya Ya Si gasto esto No veo más plata O sea Yo siento Que en algún momento Yo voy a dejar De producir Por alguna manera Por alguna razón No sé si No estoy diciendo No estoy llamando A nada malo Ni nada por el estilo Solo que Siempre vivo Con ese miedo Es lo que quiero decir Eh ¿Qué más? Ah bueno Las presentaciones Vamos con las presentaciones Yo me presenté El 8 Lunes 8 En Benecomedia Con estos panas Y me fue muy bien Cerré el show Y siento que fue No sé si fue Pero sí Estuvo bueno Estuvo bueno Fue un buen show Pero bueno Bueno O sea La gente se rió Mucho Yo tenía De 8 a 10 minutos Y creo que Metí 4 chistes De los 4 Entraron Los 4 Y Incluso hubo gente Después del show Que me dijo Mira El chiste Del Ciego Está increíble Creo que ese Es mi chiste favorito También Pero fíjate El enfoque Que le da La gente ¿No? Para mí Ese chiste Tiene Una capa De humor Negro Que a mí Me gusta mucho No sé si me caracteriza Porque yo hago Chistes De otras cosas Pero Eso tiene una capa De humor negro Bastante heavy Que yo siento Que en algún momento Y para públicos más grandes Yo voy a tener que suavizar Porque si no Me voy a meter En problemas Yo espero No tener que hacerlo Porque así como Está el chiste Está Bastante bien Pero vamos Al segundo show Que fue Este lunes 15 Yo Tengo la misma rutina Los mismos chistes Creo que metí Uno más Que es De los pensamientos Intrusivos Y No me fue tan bien Incluso el chiste Del ciego La gente Y que Y esos silencios En tarima Cuando uno Está contando Chistes Cuando uno Está haciendo Estándar Son dolorosos Muchachos Son dolorosos Porque uno Siente que La está Cagando La está Pasando mal Allá arriba Y bueno Eso hay que Remar Creo que Yo tengo Un chiste De un conserje De edificios Ese creo que Fue el más exitoso Del segundo show Y El segundo show Como no me fue tan bien Salí corriendo Salí Literal Me despedí De la gente Y me vine Para mi casa Y vine En el camino así Que bien Porque eso Es lo que Da el estándar Hay veces Que tú te sientes No joda Rechísimo Y hay veces Que te sientes Miserable Esa es la verdad Otra cosa Bueno Los venezolanos ¿No? Los venezolanos Aquí en Chile Perga Cagándola Así mismo Te lo digo Cagándola Cagándola Y Es un puñito De gente En comparación A toda la demás Gente que está Trabajando Y echándole bola Pero Coño Los caras Hacen un ruido No joda Que ladilla De verdad Te digo Que ladilla Ahora mismo Que nos mudamos Para acá Este Te puedo decir Que estoy Desvenezolanizándome Porque casi No hay Venezolanos aquí Porque es una Una Es como Es una Villa Por decirlo Es un barrio Medio De gente Anciana La que tiene Mucho tiempo Viviendo aquí Que casi No arrienden Y coño Coño Mira Escucha La tranquilidad La tranquilidad De que no haya Venezolanos cerca El mismo Te lo digo Y ¿Qué era la otra cosa? Ah Me nació un sobrino Fíjate Entre las cosas buenas Que pasamos Durante estos Últimos 15 días Que fueron como Dos vainas Nada más Que fue Que respiro Estoy respirando Todavía Y que me nació un sobrino Son las únicas Dos cosas buenas Que han pasado Los últimos 15 días Porque Lo demás Ha sido Verga Chamo Coñazo Coñazo Pero bueno Hay que llevarla Coño Yo iba a contar Una vaina más Pero no me acuerdo Que es Déjame Déjame recordar Bueno Para que hablemos Del Del elefante En la habitación De una vez Tengo un micrófono Así Porque Lo tenía más cerca Se escuchaba Un poco Como que se metía Mucho el ruido No sé si me explico El ruido No era tan limpio Entonces estoy probando Así En tal caso De que se escucha lejos Le subo el humo Un poquito Y se escucha mejor Ah Esto es muy importante Arroba Su nuevo pastelero Se activó de nuevo Están vendiendo Galletas de brownie Es lo único Que están vendiendo Porque están fabricando En masa Entonces yo necesito Que ustedes vayan A Su nuevo pastelero Y le den seguir Y les piden Una jayatica Y le piden Unos brown Porque Los expertos En finanzas Dicen que hay que Diversificar El ingreso Hay que tener Múltiples Entradas de dinero Entonces Su nuevo pastelero Es uno de ellos Se apoyen A la causa Para que Coño Para ver si De aquí a 10 años Dejamos de trabajar Le dejamos a la gente Hay días que Hay días que yo digo Estúpide Bueno en estos días Pasó una vena Con mi jefe Que yo creo Creo Que podemos cerrar El episodio Con eso Esto fue un episodio Medio de Mateo O está haciendo Un episodio Medio de Mateo Hablándoles De todo lo que ha pasado Durante estos 15 días Ustedes saben Que yo trabajo En Una empresa No voy a decir Cuál Porque no No viene el caso Y además Me pueden votar Por eso Que Cuando me contrataron Me hicieron Contrato Por 3 turnos O sea que Yo hubiera O yo puedo Trabajar 3 turnos Según el contrato Pero en esa planta Tenían Añales De añales De añales De añales Que no hacían 3 turnos Adivinen Cuando llegó El negrito Se pusieron Esos 3 turnos Entonces Mi jefe Ese era el otro punto El abuso No es un abuso laboral Sino el abuso De confianza Ya vamos a llegar ahí Mi jefe Como yo trabajo Con pura gente Mayor de 50 Que para el mercado Laboral de Chile Ya es Una edad elevada Mi jefe Se me acercó Y me dice ¿Hay algún problema Que tú Haga la noche? O Estamos buscando Voluntarios Para que hagan La noche Esto fue en Febrero Antes de salir De vacaciones Yo le dije Bueno jefe Tomando en cuenta Que Mis compañeras Y mis compañeros Están pasados de edad Están pasados de edad Pero Coño que a ellos Le va a costar Mucho más Adaptarse a la noche Yo puedo hacer la noche Yo hice esa noche Tranquilo Me fui de vacaciones Y en medio De las vacaciones Mi jefe Me llama Y me dice Mira hay alguna posibilidad Que tú te vengas Una semana antes De tus vacaciones Para que Arranque Primero que los demás Y yo A tu momento No voy a hacer eso Yo tengo mis vacaciones De hecho yo me iba a ir Para el sur Me fui para el sur Le dije No puedo Porque No puedo Pero se había Tengo un compromiso Con mi familia Y todo bien ¿No? Él dijo Él lo entendió Y le dijo Regreso de vacaciones Y bueno Él me había dicho De regreso de vacaciones Vas de noche otra vez Bueno dale pues Si va Está bien Porque tal vez Está descansado Y Cabe destacar Que para el Turno de la noche Hay un incremento Un pequeño incremento En el salario La verdad muchachos Se los digo de corazón Si yo Si el incremento Fuera Significativo Yo hiciera Todas las noches Porque ustedes saben Que yo trabajo Me gusta Mi vaina De tener más Más Por esta misma Inseguridad De que en cualquier momento Me va a quedar en la calle Y Vuelvo de noche Hago la noche Pero ya siento Me siento mamado Y eso que estoy Regresando de vacaciones Hago después Un turno de día Y me vuelvo A poner de noche Pero sin decirme nada Así como que Ya yo asumí Que él lo hace Todas las noches Y yo hice esa noche Y me cortó Muchachos Porque ya venía De una noche Antes De la semana Antepasada Hice un turno de día Y volvió a hacer la noche Y durante esa semana De la noche O sea que fue La semana pasada Él me dice ¿Hay algún problema Que hagas otra noche? Y yo le digo Bueno ya Creo que ya nos pasamos Yo creo que ya nos pasamos Una cosa que yo te dé la mano Mira Se está quedando Sin material El teléfono Ya vamos a Corte esta guadona Porque si no voy a terminar Diciendo el nombre De el recicidor Yo le dije Mira No me parece Justo Porque hay otras personas Que ya O sea Yo puedo hacer Una noche Dos noches Pero no me vas a poner A hacer todas las noches A mí Porque entonces es injusto Y yo entendí Yo noté cierta molestia De su parte Y yo dije Bueno Entonces Fíjate Cuando uno hace un favor Uno tiene que quedarse Haciendo ese favor Toda la vida Y ustedes dirán Bueno Pero si te están pagando No es el favor Y no sé qué Bueno Pero ustedes Analicen el tema En mi cargo En mi impuesto Hay cuatro personas más Coño Hay cuatro personas más Que pudieran hacer la noche Porque ellos no están Haciendo la noche Para analizar Pero bueno Voy a tratar De no hablar tanto De mi trabajo Porque puede ser que Miren Si en la leche Le llega esto A mi gesto O sea Se llama Se me olvidaba Decirles Que por favor Suscríbanse al canal Vamos subiendo Los suscriptores Pero las vistas Del contenido largo Que es el podcast Es bastante bajita Y eso no puede pasar Yo subo un short Y verga Excelentes reproducciones Excelentes likes Excelentes comentarios Tuvo un podcast Una mierda Entonces como Entonces no lo hago Y me escriben Cuando vas a subir el podcast Que coño Pero quien nos entiende Pues Quien nos entiende Pónganse serio Y denle like Comenten Y compartan Y suscribanse Y eso es todo Lo que tienen que hacer Esto es muy importante En mayo Me voy a presentar Todavía no se que día Pero estén pendientes Para que después No me estén diciendo Como hoy Que me llegaron Cuatro mensajes Diciendo Ah porque subí Unas fotos del show A mi cuenta de Instagram Arroba Ronald Nazar Y a mi cuenta de TikTok Que es un TikTok Bien chistoso Por cierto Que decía Aprobado por Chayán Lo voy a poner Me gustó ese TikTok Que decía Ay pues No me di cuenta Que te presentaste Porque cuando te presentaste Tú no subes nada Coño Como que no Entonces Yo Creyendo que Son Que es la gente Que bueno Que no ve Que no revisa Que no está pendiente Vanessa me dice Mi esposa Me dice Es que tú no hiciste No hiciste No hiciste Imagínate No le hiciste Una promoción Al show Adecuada O sea Tú tienes que ser Más repetitivo Y sinceramente A mi me da la dilla Muchachos A mi me da la dilla Estar subiendo una historia O dos Tres historias Todos los días Hablando del show Mira me presento El lunes en tal sitio Mira me presento El martes en tal sitio Mira me presento Coño Es una aladilla Vale La gente va a dejar De ver las historias Por eso Y si ya la gente No está viendo Las historias Imagínate Esa es otra cosa Más adelante En otro episodio Voy a hablar de Lo que la gente Ya no está viendo Nada de las historias O sea Ya la gente Le valió verga Las historias No les importa Pero es lo más mínimo Ahora la gente Ve su tiktok Y ya Entonces Lo que hay que hacer Es empezar a montar Historias en tiktok Va a llegar un momento En el que nadie Va a ver instagram Y todo el mundo Va a ver tiktok Estoy seguro Que eso va a pasar Pero bueno Creo que estamos listos Está bastante Compactico el episodio Este fue el episodio Número 3 De No me importa Vodcast Si tienen sugerencias De temas Si tienen sugerencias De invitados Por favor Déjenme en los comentarios Los comentarios Son para eso Para que usted Se desahogue Si usted no está De acuerdo Con lo que yo digo Aquí Desahogue Ah no Espérame En estos días Me funaron A eso voy Me empezaron A Saben que La forma De Funar En Chile Se está mutando Ya la gente No es que no insulta Si insulta No joder Me insultan Todos los días Pero yo hice un video Bastante polémico Tengo que admitirlo Hacia los chilenos No tengo nada En contra de los chilenos Pero coño Tanto lleva Coñazo Papá Uno se casa También Que ustedes Meten a todos En el mismo saco Bueno Reciban también Importante Yo no tengo Nada en contra De los chilenos Tengo chilenos Que son mis panas Y nada Yo lo que estoy En contra Es la xenofobia Venga de aquí Para allá De allá Para acá Pero también En los mismos juegos Los sé jugar Vamos a taclar Dejando eso claro Continúa Hice un video Que venía Bastante polémico Y tal Y este video Como de costumbre Recibo muchos comentarios Muchos comentarios De hate Recibo como unos 500 comentarios Más o menos 400 eran de hate Quizás un poquito más De odio Y me empezaron A funar Poniéndome recetas Y voy a poner Aquí Lo estoy poniendo aquí Poniéndome recetas Poniéndome recetas De Comida típica chilena Que La comida típica chilena Es bastante Chiquitita Por cierto Y dije Claro Y me llegaron así En ráfara También fue que Me compartió El video que yo hice Lo compartió Una página De esta Súper amarillita chilena Que no la voy a mencionar Porque esa gente Lo que anda buscando Es una cuenta Como de 10 mil seguidores Pero que lo que tiene Es pura mierda Puro odio Y ahí llegaron Como unos 10 comentarios Unos sólidos 10 comentarios De recetas Y dije Si es que la gente Los chilenos Para burlar El algoritmo De Instagram Demuestran Su desacuerdo Su antiapoyo O su molestia Con el post O con la publicación O con el video Que están viendo Eso fue lo que pasó En el video Y así como hubo Mucha gente Comentando estupideces Y insultando Y toda la cuestión Que ya yo estoy acostumbrado Y no lo digo con orgullo Solo que estoy acostumbrado También apareció Esta gente Que me empezó A lanzar sus recetas Una de las recetas Que me llamó la atención Fue Mantrucas Creo que se llama así Mantrucas Algo así Calzones rotos Por supuesto Sopa y pillas rebosadas Pastel de choclo Bueno De aquí a allá De aquí a un año Yo creo que me vuelvo Experto En la comida chilena Nada más por Todas las recetas Que dejan Me parece un poquito Tonto Prefiero el insulto Porque en el insulto Hay un Hay un poquito De originalidad De De Como de Que cada persona Le pone su parte No sé si me explico Yo soy medio Soy como medio Loco en ese aspecto Me Me causa como cierto Cierto gustico leer Mal los comentarios Eso tengo que admitir Que es raro Eso es raro Eso también debía trabajar En terapia A terapia que no voy Por cierto Pero bueno Esto fue Muchachos Todo el Tercer episodio No me importa Podcast Espero que se lo hayan tripeado Ya saben Déjenme todos los comentarios Que quieran Sigan el canal Por favor Denle like Suscríbanse al canal Y si les gustó Alguna parte Incluso Lo que sea Compártanlo Y le ponen ahí Mira Míralo en el Minuto catorce De tanto Y se cagan de la risa Y ya siguen con su vida Pero compartan No es bueno